La primera lectura de hoy está tomada del capítulo tercero de la Carta a los Hebreos. Uno de los propósitos de la Carta a los Hebreos es fortalecer la fe en tiempos de dificultad. Esto ya nos indica que se trata de un documento de permanente actualidad, porque ¿quién de nosotros no pasa a veces por tiempos de dificultad? Y ¿quién de nosotros entonces no necesita esa voz de ánimo y esa exhortación amorosa que le lleve a buscar el camino verdadero y a no dejarse engañar por tantos y tantos caminos falsos que continuamente se nos ofrecen? Por eso, insisto, hay que volver a la Carta a los Hebreos, apreciarla, leerla más, amarla. El texto de hoy nos recuerda una escena que se encuentra en el tiempo del Éxodo. Los israelitas salieron de Egipto y celebraron la victoria de Dios con mucho entusiasmo. Ese júbilo se puede detectar, por ejemplo, en el cántico del capítulo número 15 del libro del Éxodo. Cómo hay ese gozo por todo lo que Dios ha hecho, cómo ha vencido a los enemigos, hay alabanza, hay agradecimiento. Pero el entusiasmo es una flor que dura muy poco. Cuando ya vino la dureza del desierto, cuando ya vino la dificultad del día a día, entonces estos hebreos se enfriaron muy pronto en la fe. Quizás suena como una ironía. El calor del desierto les enfrió la fe. Y llegó un momento en el que se opusieron frontalmente a Dios. Es el momento de la rebeldía. Es el momento de la apostasía. Ese tiempo se recuerda en el Salmo número 95. Un Salmo que la Iglesia nos propone recitar todos los días al comienzo de la oración oficial de la Iglesia, que es la liturgia de las horas. Lo primero que se hace en el día en la liturgia de las horas es el Salmo llamado invitatorio. Es el llamado a la oración y a la alabanza. Y ese Salmo invitatorio, que siempre puede decirse, es el 95. Y de ahí toma una cita el pasaje de hoy en la carta a los hebreos. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. ¿Qué cosa? Dudar de Dios, aunque hemos visto las obras de Dios. Dudar de Dios, aunque hemos tenido tiempos de gran entusiasmo, tiempos de gran convicción, tiempos de gran alegría en el Señor. Por eso, en este pasaje concreto de la carta a los hebreos, se nos advierte sobre la relación que hay entre la maldad y la incredulidad. El que deja de creer en Dios deposita su fe en ídolos. El que deja de creer en Dios deposita la dirección de su vida a los pies de un ídolo de barro llamado el propio yo, la propia opinión, el propio gusto. Saquémonos de la cabeza esa idea de que se puede ser incrédulo y seguir siendo buena persona. Por excepción suceden algunas obras buenas en las personas incrédulas. Pero la persona incrédula, ¿qué ha puesto en su corazón, en el hueco que Dios no ocupa? El trono que le pertenece a Dios ha sido desocupado. ¿Qué está en ese sitio? Porque es que el problema de ser bueno no es simplemente tener algunas obras de solidaridad. No es simplemente filantropía, buscar cómo consolar a una persona o cómo darle algunos alimentos, unas frazadas. Las obras de misericordia corporales tienen la capacidad de atraer mucho nuestra atención. Pero la vida humana solo se vive en una ínfima porción en esta tierra. Es la eternidad la que nos aguarda. Y por eso las convicciones profundas, las búsquedas profundas y los valores y criterios reales de la vida son los que determinan si realmente somos o no somos buenos. Por eso hemos de pedir al Señor misericordia. Y por eso tenemos que apoyarnos unos a otros, nos dice la carta a los hebreos. ¡Animaos unos a otros mientras hay ocasión! ¡Animaos unos a otros! Que nadie tenga un corazón malo e incrédulo. Vendrán las dificultades, pero es en esas dificultades donde debe brillar la fe y es en esas dificultades donde tiene que mostrarse el amor. Porque nada tan peligroso como perder la fe. Por última vez te lo digo, el que sacó a Dios de su vida, ¿qué puso en su lugar?